Cerca de 24.000 pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud han dejado de ser atendidos en los consultorios externos de los hospitales de la ciudad debido a la huelga de los trabajadores administrativos de salud. Otto Suárez, jefe regional del CIS, señaló que la huelga está causando un enorme costo social porque muchas de las personas afiliadas a este sistema son pobres y no cuentan con los medios económicos para hacerse tratar de manera particular, por lo que efectuó el llamado a los dirigentes de los trabajadores a deponer la medida de fuerza. Somos Seguro Integral de Salud hacemos un llamado a los responsables, a las personas que de alguna manera esté en ellos su capacidad de decisión de poder ayudar a la gente pobre. Hay mucha gente doliente que viene de zonas del sur, viene de varias del Cusco, inclusive Madre de Dios, que vienen a recibir una consulta externa. Muchos de ellos han sido referidos por consulta externa sin embargo llegan a la institución que han sido referidos y encuentran que están en huelga y lo que les dificulta la historia clínica, les dificulta muchas veces la atención. Hay un costo social muy grande. Familias pobres que no tienen mucho presupuesto para venir de tan lejos, estar en lo que es alimentación y hospedaje también es un costo alto. Estos asegurados están siendo perjudicados debido a esta huelga. Bueno, nosotros tenemos, a la actualidad tenemos 267 mil afiliados. Bueno, normalmente tenemos un flujo de 80 mil atenciones mensuales. Con esta huelga ya quizás deben haber bajado porque las consultas externas han bajado. Sin embargo, esperamos de que nuestros afiliados no tengan esa limitación. Esperamos de que muchas personas, muchos médicos que se identifican con nuestra gente pobre, pues les den las facilidades del caso. Así también el jefe regional del CIS hizo un llamado a las clínicas particulares a inscribirse en la página web del CIS para brindar la atención a los pacientes asegurados. De esta manera se podría solucionar en parte el grave problema que ocasionan las constantes huelgas en el sector salud. Nosotros como seguro integral de salud hemos, en nuestra página web se ha colgado lo que es compra de servicios de consulta externa y consulta especializada. Ante ello también hacemos un llamado a los dueños de clínicas privadas o algunas instituciones, instituciones prestadoras de servicios de salud que puedan brindarnos servicios al CIS a acogerse a los requisitos que están publicados en nuestra página web www.cis.gov.p, contratación de servicios, para que ellos sean parte de la red de proveedores de servicios de salud y con ello de alguna manera facilitar la atención de aquellas personas que no tienen acceso. Asimismo se estudia la manera de que los médicos de los hospitales puedan atender a los pacientes asegurados al CIS con la sola presentación del DNI para así evitar la búsqueda de la historia clínica, la cual no viene siendo entregada debido a la huelga de los trabajadores administrativos de salud.